Bueno, buenas tardes a todos los que volvieron del refrigerio. Vamos a tratar de hablar un poquito de las consecuencias de todo lo que hemos visto en este día y medio con respecto a las necesidades de espectro que tenemos hoy y que podremos tener en el futuro. Evidentemente, el espectro es un recurso escaso y como tal los estados tienen que hacer una gestión eficiente del espectro como la hacen con todo el resto de los recursos escasos que posee un país y que poseemos globalmente, digamos. Y el objetivo de esta gestión no es puramente un objetivo económico, sino que también es un objetivo social. Evidentemente, es el arte de hacer más con menos. Aquí en esta transparencia tenemos una asociación del espectro con el agua, en el sentido de que podemos hacer un símil, en el sentido que es un recurso escaso que todos necesitamos y que no podemos darnos el lujo de desperdiciar. Hemos visto durante estos días que la demanda de tráfico de datos está en constante aumento y que para el 2020 hay muchos pronósticos, pero podemos decir que se va a necesitar mucho más consumo de tráfico de datos que el de hoy, del orden de 100 veces, digamos, del consumo de tráfico de datos que hoy. Sin embargo, la cantidad de espectro que vamos a poder hacer disponible para satisfacer esa demanda, según las estimaciones durante la conferencia mundial de radio que va a tener lugar el año próximo, exactamente en un año desde ahora, solo alcanzará un 50% adicional en relación a la cantidad de espectro disponible hoy para banda ancha móvil. O sea que ya sabemos que no va a haber más que 50% más a asignar, y eso en el mejor de los casos, en que haya acuerdo de todos los países, ustedes saben cómo es el sistema, digamos, de las conferencias mundiales de radio. O sea que en cualquier caso, vamos a tener, digamos, que pensar en formas de aumentar la eficiencia en la gestión del espectro. Evidentemente, se ha estado pensando en alternativas de utilización de espectro compartido para aumentar la eficiencia del uso del recurso del espectro. Tradicionalmente, el espectro se ha usado en forma compartida, o sea, no es una idea nueva. Ya sea asignando distintas frecuencias a distintos usuarios dentro de una misma banda, o asignando espectro en forma geográficamente localizada, rehusando frecuencias. Y las nuevas metodologías lo que buscan ahora es compartir espectro en el plano temporal, buscando llenar vacíos en la utilización de frecuencias, y acomodando usuarios en forma secundaria para operar servicios en lapsos de tiempo en que tales frecuencias se encuentran fuera del aire. O sea, como explicó mi colega el anterior, lo que queremos es, además de compartir el espectro en la forma tradicional que compartíamos, también tratar de compartirlo en el tiempo. El objetivo común de todas estas metodologías es el mismo, aliviar el llamado data crunch y maximizar los beneficios del recurso del espectro. Todo esto, estamos todos de acuerdo. Lo que es importante destacar es que es necesario lograr estos objetivos a través de una planificación robusta, con miras a beneficios en el largo plazo, sin perjudicar a los servicios que hoy en día entregan beneficios a la sociedad, al Estado y a la economía. Ustedes tienen allí en la transparencia un símil que habíamos hecho en la primera transparencia del agua, como recurso escaso, así como era el espectro, y aquí tienen ustedes otro símil del agua utilizada en forma ordenada y planificada, y del agua utilizada en forma contraria. O sea, o tenemos un bello jardín o tenemos una jungla. Refiriéndose a esta planificación, es necesario reconocer que son múltiples los factores que inciden en la planificación de un uso eficiente del recurso de espectro. Economías de escala es un factor importante. Harmonización de servicios en forma internacional. Estandarización, evitar niveles de interferencia perjudicial, así como también la presión impuesta por la demanda de conectividad móvil que necesita bandas de espectro que puedan entregar un buen balance entre cobertura y capacidad. Esto pone ciertas limitantes en cuanto a las bandas que pueden ser compartidas y el nivel de reuso que es posible obtener, sin desatar efectos difíciles o costosos de revertir si las decisiones de licenciamiento compartido evolucionan en forma contraproducente. Evidentemente, el regulador va a estar sometido a la oferta, a la demanda, a las fuerzas de mercado. Va a haber lugares en donde hay abundancia de espectro y se pueden hacer concesiones de distintas formas que en otros lugares donde hay mucha escasez no se va a poder hacer. Por otra parte, los objetivos del trabajo de la UIT en la planificación del recurso del espectro, que es el objetivo del trabajo de todos los países juntos, evidentemente, así como las empresas que son miembros, considera tanto factores económicos como sociales, como yo les decía al principio, de forma de continuar evolucionando nuestras redes de telecomunicaciones en forma sustentable. O sea, se quiere lograr también un equilibrio para sustentar el bienestar público, no es solamente un negocio. Para este fin, los miembros de la UIT han embarcado en distintas iniciativas para promover el uso eficiente del espectro. Una es lograr la armonización internacional en la estandarización de tecnologías móviles eficientes a través del IMT y del IMT Advanced. Otra es obtener economías de escala a través de la planificación regional de bandas del dividendo digital para la IMT. Y la tercera, continuar trabajando en un marco de consenso internacional en la planificación de bandas IMT para obtener claridad futura y un marco definido que permita hacer las inversiones necesarias en redes de comunicaciones móviles. Como hemos visto estos días, en la medida en que tenemos armonización de bandas a nivel global, en la medida que tenemos armonización tecnológica de estándares a nivel global, podremos reducir el costo de los terminales, podremos reducir el costo de los equipos, y podremos evidentemente tener más accesibilidad a los sistemas. Si necesitamos desarrollar equipos terminales que sean compatibles con una multitud de bandas, porque no hay acuerdo global, y entonces, o fabrican equipos solamente para áreas geográficas, como pasaba antes, en que los equipos móviles funcionaban solamente con una tecnología, y solamente entonces en las regiones donde esa tecnología se era utilizada, y se necesitaba otro equipo en otras regiones, y los que empezaban a ser B-bandas salían mucho más caros, evidentemente hace, todo esto va en contra de lo que queremos lograr, que es bajo costo para el acceso de todo el mundo. Con el objetivo de lograr entonces equilibrar beneficios económicos y sociales. De nuevo, en la transparencia tienen el símil con, digamos, los jardines comunales, si ustedes quieren, en donde hay un bien público que está repartido entre los usuarios, pero puede estar repartido en forma ordenada, y que cada uno tenga, digamos, su parte, para poder cultivar, o podría decir, bueno, aquí está esto, para el primero que llegue lo usa. Entonces imagínense lo que serían esos jardines comunales. Si está ocupado no lo puede usar, pero si está libre puede usarlo. Otro factor importante del trabajo internacional en un marco de consenso, es el evitar interferencias perjudiciales entre sistemas y servicios que podrían hacerse presente, si el ecosistema de radiocomunicaciones es impreciso, o de un bajo nivel de coexistencia desde el punto de vista de la planificación, y reconocer los derechos y obligaciones de todos los usuarios del espectro en dicho ecosistema. Allí tienen un símil a la izquierda, en donde hay interferencia perjudicial a nivel nacional, o sea, el agua que hablábamos al comienzo, comienza, digamos, a salir en todas direcciones, y los actores del sector quedan totalmente paralizados, porque sus sistemas están interferidos y no tienen cómo reaccionar. Y aunque esa interferencia perjudicial la resolvamos a nivel nacional, si no la hacemos en coordinación con nuestros vecinos, podemos tener también la interferencia internacional, que nos afecte, aunque en casa tengamos ordenado el jardín. Evidentemente, el avance tecnológico permite hoy implementación de distintas formas de conectividad de banda ancha con objetivos similares. Aquí tenemos varios sistemas que permiten llegar al mismo objetivo. Mientras que la expansión de la conectividad de banda ancha móvil se puede obtener a través de distintas metodologías técnicas ya existentes, como el IMT, enlaces de acceso fijo, el backhaul satelital, el Wi-Fi offloading, todos ellos fueron mencionados estos días, nuevos esquemas regulatorios de licenciamiento de espectro están siendo explorados, de forma de facilitar la coexistencia en escenarios de uso compartido, considerando que los múltiples sistemas disponibles, así como también en desarrollo, aún no cuentan con la robustez técnica para automáticamente operar en un ecosistema de espectro compartido sin riesgo de interferencia perjudicial. O sea, que mientras estos sistemas, digamos, no estén suficientemente maduros, digamos, como para poder operar en forma automática e integrarse en el sistema actual, digamos, hay riesgos de interferencia perjudicial si se ponen en marcha prematuramente. Como ustedes saben, los métodos tradicionales de uso del espectro han considerado dos sets de elementos, los elementos técnicos y los elementos regulatorios. Para tratar del uso compartido del espectro, entonces tenemos los tres elementos técnicos tradicionales de tiempo, espacio y frecuencia. Los nuevos estudios en radiocognitiva buscan explotar técnicamente un uso del espectro más automatizado, donde un dispositivo pueda analizar su ecosistema de radiocomunicación y autónomamente identificar frecuencias disponibles y utilizarlas sin riesgo de interferencia. Se espera que tales estudios continúen madurando para que tales dispositivos se hagan realidad en un futuro cercano. Desde el punto de vista regulatorio, en ausencia de implementaciones técnicas cognitivas suficientemente maduras, los reguladores tienen el desafío de planificar, por medios de licenciamiento, un uso del espectro más intensivo. Objetivos muy importantes de estos mecanismos de licenciamiento incluyen aumentar la eficiencia o complementar la eficiencia de tecnologías disponibles, asegurar la calidad del servicio sin perjudicar la flexibilidad de operación de sistemas existentes y planificados, sustentar un ecosistema que pueda crecer, evolucionar y satisfacer una demanda creciente, o sea, lo que se llama la escalabilidad en inglés, y reducir costos y evitar costos innecesarios en perjuicio de los usuarios. Esta es una visión general de las implementaciones técnicas que buscan hacer un uso más intensivo del espectro. Yo creo que la gran mayoría de ellas fueron mencionadas estos dos días. La radiocognitiva, que a través de sensores explora el ecosistema de radio buscando frecuencias disponibles. Las antenas inteligentes, por ejemplo las MIMO, en inglés, Multiple In, Multiple Out, que es una aplicación donde múltiples antenas se configuran para elevar la probabilidad de detección de señales de baja potencia y así poder hacer un mejor reuso de frecuencias. La base de datos de geolocalización, que es una aproximación más al concepto de redes cognitivas, pero a través del uso de identificación y localización de receptores a través de GPS. La red de celdas pequeñas, que vimos esta mañana en detalle de qué se trataba. Y la selección dinámica de frecuencia, que es otra aplicación técnica a través del uso del espacio llamado hoyos, los cuales pueden resultar del uso no temporal de frecuencias. Y nuevamente tenemos el aspecto regulatorio, siempre el aspecto técnico y el aspecto regulatorio. En el aspecto regulatorio, también se han comenzado a hacer estudios para explorar avenidas que permitan enmendar las falencias de los modelos técnicos y a la vez permitir el uso compartido del espectro en un ecosistema donde se habilite la coexistencia. Tenemos allí diferentes sistemas, algunos de los cuales también fueron mencionados estos días. El LSA, que es el acceso compartido licenciado, que es el modelo escogido esencialmente en Europa, para habilitar el compartir espectro entre servicios licenciados existentes y usuarios entrantes en forma secundaria. El ASA, que es el acceso autorizado compartido, que es similar al LSA, pero exclusivo para IMT, solo para móviles. En la licencia de acceso prioritario, que es el impulsado en Estados Unidos, que busca la entrada de usuarios secundarios, pero autorizados bajo distintos niveles de protección, o niveles de prioridad, si ustedes quieren. El uso auxiliar de bandas satelitales, que está en estudio en Estados Unidos, que permitiría un uso limitado de usuarios secundarios dentro de algunas bandas satelitales de bajo uso. El Data Offloading en Wi-Fi, que creo que ya lo conocen, que se ha hablado estos días. Los espacios blancos en bandas de TV, que también se ha hablado estos días y que lo mencionó el conferencista anterior. Y el Refarming in Trading, que es un mecanismo netamente regulatorio, donde se permite compartir una banda de espectro a medida que un nuevo servicio se implementa y un servicio existente se hace obsoleto o se transfiere a otra banda. Y Trading, que es el mecanismo económico donde el uso de una licencia se hace transferible a otro usuario para su utilización, que también se mencionó estos dos días en la intermediación. Dentro de este panorama creciente de opciones y mecanismos emergentes, la UIT continúa con sus miembros el estudio de opciones técnicas y regulatorias para lograr las mejores prácticas internacionales que sean factibles. Y en esto están el grupo de estudio 1 y el grupo de estudio 5, que ya los mencionó más temprano la representante de Canadá, que realizan los estudios técnicos de aspectos de gestión del espectro, aspectos de radio cognitiva, etc. La finalidad de todos estos estudios, que son realizados por expertos en el Foro Internacional de la UIT, es asegurar una evolución sostenible de redes de comunicaciones y uso compartido del espectro de una forma rigurosa y detallada, bajo el escrutinio de la comunidad global compuesta de reguladores, industria y academia. Ustedes saben cómo es el mecanismo para discutir, digamos, las decisiones que se vayan a tomar en la Asamblea Mundial de Radio, que todas estas decisiones se basan en estudios realizados por la UIT, que son un input a la Conferencia Mundial de Radio, en un informe que es analizado y escrutado, escrutinizado por todos los miembros, antes de que vaya a la Asamblea, a la Conferencia Mundial, y allí se toman decisiones basadas en estos estudios. Estos estudios se llevan a cabo a través de las comisiones de estudio de la UIT, como esas que se indican allí, que son abiertas a todos los miembros de los gobiernos de la industria de la UIT que quieran participar. Evidentemente, el desafío que le cabe al regulador es cuando decide sobre el uso de licencias de uso compartido de espectro, tomar en cuenta una serie de factores relevantes para la planificación, implementación y soporte de un marco regulatorio robusto. Y aquí tienen en esta figura algunos ejemplos de cuáles son estos aspectos a tomar en cuenta. Evidentemente, el primero y prioritario, como habíamos dicho antes, son objetivos de política pública nacional. O sea, el impacto en la hoja de ruta nacional de la banda ancha. Todos los países, o casi todos los países, tienen hoy una hoja de ruta de banda ancha, o sea, de cómo implementar la banda ancha en el país y tratar de llegar a todos con ella. Entonces, evidentemente, uno de los objetivos de la política pública nacional prioritario va a ser que lo que hagamos con el espectro ayude a implementar la hoja de ruta de la banda ancha, que es la dirección estratégica nacional del sector. Y allí es donde decíamos más temprano que elementos de tipo social o socioeconómico, si ustedes quieren, pesan al igual que los elementos de tipo comercial o de tipo empresarial. Evidentemente, responsabilidad clara en casos de interferencia, o sea, el marco regulatorio tiene que asignar una clara responsabilidad en caso de que haya interferencia, que esté bien definida, para poder evaluar, arbitrar y fiscalizar instancias donde las partes no cumplan las condiciones de acceso compartido que se hayan fijado. El potencial replanificación y reutilización. El reconocimiento de derechos y obligaciones, especialmente también en escenarios fronterizos, como decíamos, no es solamente planificar dentro de casa, también tengo que ver con los vecinos cómo está la situación y que no haya interferencias desde ese punto de vista. El tiempo de implementación, yo creo que ya se habló bastante, que hay que planificar con bastante avance porque demora implementar este tipo de programas y evidentemente necesitamos distintas escalas de tiempo para entregar la cobertura deseada. Las estructuras del mercado, o sea, hacer un análisis del efecto de los nuevos entrantes en la estructura de mercado nacional de la banda ancha. Coordinar fronteriza, técnica entre redes no homogéneas en zonas fronterizas. Imagínense que ustedes tienen una forma de atribuir el espectro y su vecino tiene otra totalmente diferente y que en la zona fronteriza hay interferencias producto de dos criterios totalmente diferentes de tratar la compartición de espectro. O sea que esto también es una cosa a negociar. Los costos-beneficios, o sea, cuál es la ganancia de habilitar nuevos entrantes cuando se pretende hacer una expansión en el servicio IMT o progresarlo IMT Advance. Los costos de conectividad de backhaul. Los estándares, que tan maduros son hoy los estándares ofrecidos en comparación con los estándares IMT. Hay economías de escala en estos nuevos sistemas. La calidad del servicio, creo que se habló muchas veces ya en estos días cuando hay compartición. La calidad del servicio es la primera que sufre. O sea, se puso el Wi-Fi como ejemplo. Aquí tenemos Wi-Fi todos. Si somos 10 que estamos conectados, vamos a tener una velocidad excelente. Si somos 150 que nos conectamos al mismo tiempo, vamos a tener una calidad pésima. Si ustedes llaman a su operador y le dicen, tengo muy mala calidad de servicio, y él dice, ah, pero lamentablemente hay mucha gente conectada, por eso no creo que vayan a estar contentos. O sea que hay que ver todos estos aspectos, para qué tipo de servicio esto va a hacer, y si esto influye. Y finalmente el monitoreo. O sea, cuáles son los costos de monitoreo en un ecosistema que se basa en uso compartido, y quién es el responsable en el aumento de estos costos. Evidentemente va a haber un aumento de costos. Y finalmente, cuáles son entonces los pasos a dar por un regulador. Evidentemente, tomar en cuenta dos aspectos principales, que es un poco el resumen de lo que dijimos antes. Tener claridad del modelo de servicio ofrecido, o sea, tomar en cuenta todo lo que dijimos en el gráfico anterior, y tomar decisiones políticas, económicas y sociales, con respecto a cada uno de estos puntos. Y los factores de seguridad de tenencia de espectro, o sea, el impacto que va a tener los potenciales cambios en atribuciones de espectro, en los costos, las economías de escala, y las inversiones a largo plazo, para ver finalmente cómo se impactan los usuarios. Este es un pequeño resumen de las nuevas tendencias en las licencias de espectro, que me imagino que vamos a discutir en forma más amplia en el panel que sigue. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.